Hola, soy el Dr. Robert Young. Soy microbiólogo específicamente en investigación celular. Quisiera compartir con ustedes algo que considero increíble. Es un experimento. Aquí tengo mi medidor de luz, y lo que quiero demostrar es la importancia de la sal, y cómo debemos incluir más sal en nuestra dieta, y cómo cantidades insignificantes de azúcar destruye nuestra energía, y por qué debemos eliminarla de nuestra dieta. Así que me gustaría comenzar por tomar un poco de esta agua. Y tengo mi probeta, la cual voy a colocar en el agua, para ver si tiene electrones o conductividad. Ahora déjeme explicarle algo. Que pienso que es bien importante, y es que nuestro cuerpo, no corre en calorías. No corre en carbohidratos, o proteínas, o en grasa. Nuestro cuerpo, corre en electricidad. Corre en electrones, así que, cuando comemos, lo hacemos por su potencial eléctrico, o por su concentración de electrones. Así que, si tengo una comida o bebida que estoy probando, y, por lo que he estudiado por los pasados 30 años, es lo que comemos y bebemos, lo que afecta a nuestro interior, y es eso lo que nos da la energía, o nos hará débil. Aquí tenemos esta agua que estamos probando, que aparentemente no tiene concentración eléctrica en forma de electrones, y sé que saben esto. Porque cuando compran pilas, ¿qué tipo de pilas compran? Compran las alcalinas, y a lo que se refiere con pila alcalina es que tienen un potencial eléctrico. Así que cuando las baterías, son energizadas, es una relación a su concentración de electrones. Y cuando la batería se agota, es que ha perdido su potencial eléctrico. Así que lo que tenemos aquí, es básicamente una deficiencia de electrones o agua ácida, la cual no dará ninguna energía a nuestro cuerpo. Lo que quiero, demostrarte, es, lo que podemos hacer para energizar nuestro cuerpo, tomando simples sales como sodio, potasio, magnesio y calcio, y añadir esas sales al agua, por supuesto que, cuando añadimos esas sales al agua, incrementamos el potencial eléctrico en el agua, y su conductividad eléctrica, lo cual hace prender la luz. Ok, ahora vamos a poner agua en este otro vaso. Ahora vamos a tratar lo mismo pero con azúcar de caña. Ahora, esto se supone que deba ser azúcar de caña natural, por supuesto como pueden ver, es refinada, por eso es blanca. Vamos a poner azúcar de caña en el agua y ahora tenemos agua, con azúcar lo cual no está energizando el agua. Y por supuesto podemos ver que no prendió la luz. Ahora vamos a nuestra agua con sales. Y ahí tenemos luz nuevamente. Vamos a un tercero. Este tercer vaso tendrá sal mineral natural, sin procesar, de la parte norte del Gran Lago Salado. Ahora, hay unas diferencias entre sales. La mayoría de las sales en el mercado han sido procesadas, han sido desmineralizadas. Ahora, este producto aquí, lo cual es sal líquida, no ha sido desmineralizada. Es una sal que contiene sobre 72 minerales naturales. Vamos a poner nuestra probeta en el agua y como podemos ver no prende la luz. Así que vamos a ponerle un poco de esta sal mineral, lo cual incrementa nuestra conductividad eléctrica, y ahí tenemos nuestra luz. Una vez más, vamos hacia nuestra solución de sal de magnesio, calcio, potasí y sodio. Vamos ahora a ponerle un poco de azúcar. En el ejemplo, quiero que ustedes vean, al vaso como su cuerpo, lleno de luz, lleno de energía. Cuando entonces incorporamos azúcar en nuestra dieta, la cual viene de diferente forma, como usted ya sabe. Así que, cuando ponemos azúcar en el cuerpo, no energizamos el cuerpo, pero literalmente destruimos su fuente de vida. Eso es lo que está pasando aquí. Así que entre más azúcar comamos, menos energía tendremos, y ahora nuestro cuerpo tiene que responder ante este azúcar. Y la razón es porque es ácida. La forma de responder es liberando energía guardada para neutralizar la azúcar, y es por eso que sentimos energía cuando comemos azúcar, pero no porque el azúcar esté poniendo energía en nuestro cuerpo, sino que está realmente intoxicado en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está reaccionando a ese azúcar, al liberar electrones, o un potencial eléctrico, para neutralizar la azúcar o ácido. En resumen, vamos a poner la probeta dentro de la sal y como podemos ver, tenemos energía. Si tomamos la probeta, y la colocamos en el agua con azúcar, no tenemos energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo, no corre con azúcar. El cuerpo corre con sal. Es por eso que todos los fluidos de nuestro cuerpo, son sal, nuestras lágrimas, nuestra saliva, nuestra orina, nuestra sangre, nuestro sudor, son todos soluciones salinas. Y necesitamos sal, de hecho debemos consumir alrededor de 12 a 14 gramos de sal, y eso, si eres aproximadamente 70 kilos o 154 libras, nosotros necesitamos evitar el azúcar. Así que la pregunta que no se debe hacer, es debemos limitar la sal, pero si la delimitar, o eliminar el azúcar en nuestra dieta, e incrementar la sal, la cual va a darle, energía y vitalidad a nuestros cuerpos. ¿No es eso lo que buscamos? Yo creo que sí, y es por eso que les exhorto a que consideren lo que les he mostrado hoy, y piensen en sal y alcalinidad, y en que nuestros cuerpos corren en electrones, ¿ok? No en calorías, no en carbohidratos, no en proteínas, no en grasas, pero sí en la energía eléctrica, o electrones de ciertas comidas. Y, cuando ponemos más y más vegetales y bebidas verdes, es cuando literalmente, energizamos nuestro cuerpo, y nos ponemos más saludables, y en talla. Esto es lo que he encontrado en las investigaciones que he realizado. Comparto esto contigo, para que puedas aplicar estos principios y puedas, ayudarte a energizar, y revitalizar tu cuerpo.